Música Bueno, ha sido aducinante, pero lo he pasado super bien He disfrutado un montón Ha sido una carrera super corta He hecho tiempo, que es que me había animado a tope Y estoy super contenta Me lo he pasado fenomenal Que no ha sido la carrera más divertida que he hecho nunca Correr por Madrid, que te cortes Princesa, Gran Vía Pasar por Sol, solo para correr Y encima por correr es una buena causa Que es el cáncer de mama, así que estoy encantada Ha sido increíble Me han regalado toda la animación Que es preciosa, las zapatillas, la chaqueta Estoy encantada Ha sido una carrera de superación Porque además, vea todo el trato Escuchando a la gente a animar por la calle O sea, que la gente madrugue para animarnos Por ahí a correr, está alucinante Ya tenemos nueva carrera apuntada Que es la de 25 Valle por Acceleración Múltiple Y como no, renovando nuestro dorsal De 1.300.000 Correr mola, por alguna causa mola el lote Pues... bueno, yo creo que hoy me he superado un montón Pero hay que seguir luchando Hay que seguir superándose Y también seguir luchando por la gente que lo necesita Como la de 1.300.000 Y bueno, como la causa que hemos hecho hoy La del cáncer de mama Pero también hay otras, como las fibrosis Que quiero correr con ella Y voy a dar muchas gracias Que quien dijo que voy a correr de cobardes Es una farsa Que se le pongan las tapas y a quemar patín Pues que pongáis las tapas un día Y que os habláis a correr, que esto es alucinante ¡Gracias!